en esta ocasión continuamos con un nissan 2003 nissan altima que viene siendo lo mismo que 456 creo que está el 7 esto es la forma de cómo usted remover el dash cuando los bombillos de adentro se queman esto solamente por aquí arriba por ahí por este lado de arriba usted lo jala hacia acá tiene dos clips que van metido aquí uno ahí y el otro allá a la vez que te saca esto el dash tiene cuatro tornillos aquí hay uno aquí hay dos este el tercero y aquí abajo va el cuarto a la vez que usted saca esto ya eso viene para adelante entonces sencillamente lleva unos bombillos que son así de esta manera se lo voy a mostrar aquí este bombillo a la vez que usted lo entra le da media vuelta y el ajusta lo mismo para sacar lo primero de la media vuelta y él sale este bombillo estaban quemados yo se lo acabo de cambiar le cambié tres y ahí está el dash completamente prendido iluminado en todo lado porque no había no había iluminación aquí no había en este lado ni tampoco de aquí está lo que significan aquí son el baúl y la puerta que están abiertas gracias